de la República y este cineasta, el rápido y furioso, de manera que va a iniciar el primer hotel en terrenos que son originalmente del Estado, me parece que en gran medida el financiamiento de las reservas o participación importante, entonces esta transmisión se está produciendo ya, se ha estado haciendo saber a través de la 107, el canal 14 y ATV de aquí, de la producción de S&M. Así es. Bien, señores, estamos sorprendidos evidentemente con lo que ha sido la emisión de noticias y las declaraciones que se han estado produciendo, porque por lo común a falta de una oposición que haga su trabajo, el mismo gobierno esté expresando la naturaleza de lo que es la reelección, evidentemente no es casual que el doctor Peña Gómez abordara el tema de que los procesos de reelección son traumáticos y uno lo puede ver distante, pero fíjese que don Celso Marancini habla de que la administración pasada había cometido serias irregularidades y habla de 20% de asignación para la compra de los famosos equipos eléctricos y ha hecho señalamientos a un grosero que no son para el PLD. Pero eso no es a Milton Morrison. Eso te quiero decir. Entonces los ataques se han producido para Milton Morrison, es decir, cuando hablé de la administración pasada, no lo está haciendo del PLD, sino contra Milton Morrison, que es de un partido aliado y funcionario que hasta ahora uno no tenía esa impresión. El interior es el que ha sufrido el sector eléctrico en los últimos cuatro años. Pero evidentemente que nosotros hacia afuera no tenemos la idea de que EDESUR era la peor, porque siempre se decía que era EDESUR. No, pero que no es la peor, es que la peor es EDESUR. La mejor de las tres EDESUR. Ahora, según evaluaciones que yo no entiendo, es que es la del norte, que yo lo dudo, porque ahí ha habido problemas, pero es que la más rentable es EDESUR. La más terrible es EDESUR. Luego de norte y ahora de sur. Mira ahí el comportamiento de lo que ha sido el sector eléctrico. Desde el 2014 hasta el 2023. Ahí no aparecen los datos del 2024, que en este 2024 se ha seguido deteriorando el sistema eléctrico, pero tú ves ahí cómo año tras año, desde el 2024 hasta el 2023, los iban mejorando. Tanto desde el punto de vista de las pérdidas como desde el punto de vista del subsidio. Por ejemplo, en el 2014 el subsidio representó 52.704 millones de pesos. Eso representa alrededor de unos 75.000 millones de dólares. En el 2019 ya había bajado a 31.337.60 millones de pesos, que eso implicaba unos 50, unos 500 millones de dólares. bien, ya fíjate como a partir del 2020, que lo del 2020 se puede explicar por el tema de la pandemia. Eso se puede entender, que haya un incremento de las pérdidas en el sector eléctrico. Pero como quiera, fíjate como 21, 22 y 23 siguen aumentando. Entonces, en el 2019, las pérdidas representaron un 30.5%. Y ya para el 2023 representan un 39.2%. Nueve puntos porcentuales, que en dinero implica 31.337.6 millones de dólares, que he llevado de pesos, perdón, que he llevado a dólares, representan como 500 millones de dólares. Y ahora, en el 2023, fue 86.355.10 millones de pesos, que he llevado a dólares, te representa alrededor de 1.500 millones de dólares. Entonces, lo del 20, reitero, se puede justificar ahora, que luego, en el 21, en el 22 y en el 23, y ahora en el 24, se siguen incrementando las pérdidas en el sector eléctrico. No hay ninguna justificación que no sea incapacidad gerencial y falta de inversión de parte del gobierno para ir mejorando el sistema eléctrico. Entonces, yo he visto que quieren, que pretenden buscar un chivo expiatorio. Y han encontrado, parece ahora, a Milton Morrison como para que se vea que el culpable de todos los males del sistema eléctrico es Milton Morrison. Cuando, él se está defendiendo de las acusaciones que le están haciendo. Pero cuando todo el mundo sabe que en los últimos cuatro años, de las tres EDES, la que había dado mejor servicio era precisamente EDESUR. Lo que quiere decir que si hay incongruencias, si hay falta de gerencia, y si podría haber algún acto de corrupción en EDESUR, es en el que menos hay, porque así lo establecen los resultados que han tenido las tres EDES. La que mejor parada ha salido ha sido EDESUR. Pero no es tampoco un asunto de EDESUR, de EDESUR, de EDESUR o de EDESUR norte. Es una visión de Estado. Es una visión de Estado. Es que se quiere privatizar el sector eléctrico. Recuerda la propuesta que hubo de un Fideicomiso Punta Catalina. ¿Cómo la dejaron de deteriorar? Que después se legalizó poniendo al mismo que querían. Exactamente. Entonces, yo creo que es que hay una visión de Estado de privatizar el sector eléctrico. Y como lo quieren privatizar, no ha habido inversiones de parte del Estado. Y por eso se ha deteriorado el sector eléctrico. Y entonces, están llevando el ánimo de la opinión pública a que uno piense que la única solución posible es privatizar el sector eléctrico. Yo recuerdo. Y ya van tres incrementos de la tarifa eléctrica. Una visión privada. Esa es una visión privada. Y no ha habido inversión de parte del Estado para mejorar ni el sistema de transmisión, ni el sistema de distribución, ni ha habido inversión pública para aumentar la generación. Como se hizo con Punta Catalina. Que Punta Catalina provocó una disminución del precio de la tarifa eléctrica. Y le deja beneficios superiores a los 250 millones de dólares cada año en el Estado Dominicano. Entonces, ese modelo de inversión pública para mejorar la transmisión, la distribución y la generación se ha paralizado. Y por eso, estamos viendo altos, altas horas de apagones y una serie de deficiencias. Al punto de que usted quiere formalizarse, quiere ser serio. Y inicia una empresa y va a buscar el contador para formalizarse. Y no hay contador, al punto de que están reparando transformadores y contadores porque no hay. Así es, miren, realmente es un tema delicadísimo que la gente común, el ciudadano común solamente entiende con los apagones. Lamentablemente que los partidos políticos de oposición no han hecho su trabajo tampoco en explicarle a la ciudadanía todos los males del sector eléctrico. Porque aquí debiera haber los equipos, incluyendo los del gobierno, pero la oposición debieran estar explicándole a la población. Eso no se ha producido. Pero hay que decir que yo recuerdo que en los primeros tiempos, cuando Héctor Guzmán, incorporado al programa de los sábados, en la 107, nos decía que todo este proceso implicaba un camino a la privatización. Y recuerdo las alertas que ha hecho el país, Bernardo Castellano, especialista del PRM. Y yo cito el caso de Héctor Guzmán porque él admite y dice que tiene numerosos contactos con el equipo de especialistas del PRM, incluyendo a César Sánchez. Muy bien. ¿A César Sánchez lo sacaron de ahí? Claro, lo dinamita el mismo César Marrancini. Y no dudes que Antonio Almonte, que presentaba una visión de Estado, ¿eh? Pero él lo doblegaron. Lo hayan doblegado y por eso, y le haya pasado, y uno se ha pasado cuatro años criticando a Antonio Almonte, se la pasó. Yo lo critiqué muchísimas veces, para mí uno de los peores funcionarios. Pero a lo mejor, no es porque él no tenía la gerencia ni una visión, sino porque la visión de él es totalmente diferente a la del Presidente de la República y a la del César Sánchez Marrancini, que el plan del camino es él el jefe. El amo y señor. Así es. El amo y señor. Entonces, de verdad que él demostró también competencia, pero en gran medida, si tú observas cómo marchan los acontecimientos, te das cuenta por dónde va el gobierno. ¿A quién acaban de designar ministro de Energía y Minas? Es a un empresario, un hombre de la especialidad del sector turístico, pero ya sacamos al político. ¿A quién le hemos dado todo el poder del dueño y señor de las redes y de la energía eléctrica? A un suplidor de energía y a un representante del Consejo de la Empresa Privada. Entonces, si tú te fijas la guerrita que se alma atacando a Milton Morrison, no es simplemente a Milton Morrison, es un modelo que se ha establecido en América Latina de ir desplazando al liderazgo político de las funciones claves para empoderar a los empresarios. ¿Una visión neoliberal? Si te fijas, ¿dónde estaba el cerebro de la gente en materia de decisión para Ramón Alburquerque, Energía y Minas? ¿Pero qué pasa? Que el discurso de Ramón Alburquerque contra los grupos económicos... Y socialdemócata. No, y... Y el pronunciamiento de... Y presidencia al Estado en la conformación de la solución del sector eléctrico. Y tiene el dominio total, entonces el Estado enfrentando los grupos económicos que nada menos son que esa gente de... Que son los dueños del Consejo de la Empresa Privada y los grupos que terminan decidiendo. Y por eso yo me sorprendo cuando mucha gente dice que al presidente lo distraen con temas. El sector empresarial se conoce bien y saben cómo actúa. Entonces ese comportamiento que hubo de cuatro años sometiendo al país a pérdidas y a una situación de que un porcentaje de un 26, un 30% lo llevan un 40, de pérdidas. De botar un dinero que nunca jamás lo veremos, de no invertir. Ahí hubo un momento que se designó como coordinador al señor Lara. Bueno, Lara. Ese señor fue gerente, fue administrador del Banco de Reserva en los tiempos de Hipólito. Y fue un excelente administrador. Pero si no le dieron la oportunidad para comprar, para suplir. Porque qué esperanza usted puede tener de ningún proyecto empresarial que no pueda adquirir los bienes que le dan la capacidad de dar el servicio. Y evidentemente, si una gente... Yo recuerdo reportes de gente ahí de Santo Domingo Este que decía una señora Yo solicité mi intervención, pero no había contador y la casa tiene varios meses. Y no me lo imponen y eso se daba en muchas partes. Fíjate que al día de hoy, tal y como usted decía, los transformadores lo están trabajando. Entonces ahora, el señor Celso Marrancín tira un venenito en contra de Milton Morrison. ¿Qué le ha tenido que defenderse? Sí, sí, porque ahora lo que quiere que se vea es que Milton Morrison es el culpable de toda la crisis del sector eléctrico, cuando se sabe que no. Pero en gran medida es una acusación al político, que evidentemente también lo designó el presidente. Y si el presidente nombra un tipo de partido pequeño, se supone que él va a poner su gente ahí. Mira, ahí puso un asistido. Es que evidentemente dicen que él es político. Ahora cambian a Antonio Almonte por Joel Santo. Empresario. Pero todos esos empresarios, tú sabes a quién él corresponde. Tiene una visión empresarial también. Turista. Pero tiene una visión empresarial. No, y vinculado al mismo grupo. El va a querer privatizar también. Porque eso es para la gran familia. Con ese proceso de privatización. No cabe la menor duda de que, bueno, el lunes... ¿A quiénes se está desplazando el liderazgo político? El lunes cuando el presidente de la república dijo que él tiene una visión diferente a Leonel Fernández. Una visión de Estado diferente a Leonel Fernández. Evidentemente que tiene razón. Porque él es un conservador neoliberal que se manifiesta, desde el punto de vista financiero, en las APP, que se manifiesta en la intención de privatizar Punta Catalina, que se manifiesta en lo que está pasando precisamente con el sector eléctrico. Pero que mira cómo se está privatizando, que además, por ejemplo, quiere privatizar las instituciones públicas, como es el caso de la Cámara de Cuentas, que entendía que tenían que ser apolíticos, como quiere privatizar la Procuraduría General de la República, que entiende que no debe de ser un político. Entonces, evidentemente, él tiene una visión conservadora, privatizadora y neoliberal. Las alianzas públicas y privadas. Por ejemplo, en Pedernales se dijo que iba a invertir en el sector privado. ¿Tú sabes quién está invirtiendo? El gobierno y el banco de reservas. Fíjate que la carretera... Para después regalarse el sector privado. Sí, entonces, fíjate que la carretera ámbar a Puerto Plata se dijo que como empresarios los empresarios no quieren porque hay que poner dinero. Y donde quiera que haya una inversión, se habla del sector privado, pero invuste el sector público, el que está haciendo el compromiso. Para luego regalarlo. Porque ahora la idea es hacer inversión pública para regalarse al sector privado. Empoderar el sector privado. Y donde ya la inversión está ella, entonces privatizarla. Y esperemos próximamente las edes en mano del sector privado. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.